Las grandes obras de transporte masivo que estamos realizando en Santo Domingo se está trabajando en el proyecto de duplicar la capacidad de la Línea 1 del Metro que estará lista a mediados de este año y de la extensión de la Línea 2C a los Alcarritos que estará finalizada en el próximo año 2024. Construir más obras con menos recursos, esto es cambio. ¡Sigamos haciendo patria! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Y que Dios los bendiga a todos y a todas!